Tenemos aquí nuestra diva, nuestra diva-divo, y divago con la diva y divago con el vivo, porque la diva de vivo es también un poco vaga, pero... No es vaga nada. Bueno, bueno, estoy yo muy vivo y ella no nada, por eso la diva... Quince años trabajando en Valle, en una ciudad que no me aprecia, no aprecia mi talento. He trabajado en más de cinco compañías, he hecho trabajos en solitario, sin cobrar un duro. Ahora pagan euros. ¡Euro! Es triste la historia de esta mujer, de su vida, de su diva. Me llamo Eleonora Duché. Una mujer con un nombre extraño, difícil de recordar, condenada a la ruina, al malvivir, una diva arruinada. Eleonora Duché. Una nombre con un nombre, una nombre con mujer extraño, una vida condiva, una vida escondida, una diva escondida. Sí, estoy escondida en este refugio, en este sanatorio mental. No exagere, sanatorio mental, se llama psiquiátrico.